Transpender una serie de conciertos en la Ciudad de México en el 2015, Luis Miguel reveló en la entrevista con el diario argentino El Clarín que sufre de tínitus, una enfermedad que lo hace escuchar golpes y ruidos que no proceden de una fuente externa. Según la información es una situación complicada pero tiene que pensar que empezó a los 9 años con su carrera, la música, los decibeles, los conciertos, en fin, son más de 30 años expuestos a sonidos muy fuertes, tuvo que pasar un tratamiento, afortunadamente ya está mucho mejor. De acuerdo con la asociación del tínitus, algunas de las causas de este padecimiento son la exposición a entornos ruidosos por tiempo prolongado, golpes en la cabeza, dosis elevadas de determinados fármacos como la aspirina, el estrés, infección en el oído, edad avanzada, trauma craneal, tumores cerebrales y disfunción mandibular.